¡Gol! ¡Si! ¡SUSCRIBEE B dimensiones! ¡Gol! 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 ¡Gol o no! ¡GBOL! ¡GOL! 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 ¡Aquí está! ¡Los tres o tres mierda! ¡Los tres o tres mierda! ¡Sapolero! ¡Los tres o tres mierda! ¡Sapolero! ¡Wow! ¡Mierda, tú tienes malo, ya ves! ¡Tú tienes malo! ¡Para! ¡Usted está lejos, ¿saben? ¡Ven a la venta a coger un cursito de pequeña liga! ¡Allí está, machado! ¡Voy de sacar! ¡Voy de sacar! ¡Los dos mierda! ¡Los tres! ¡Los tres que decidieron los mismos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suchío! ¡Felicito! ¡Estás adelante por mucho! ¡Espera! ¡Te felicito, te felicito! ¡Te vas a ganar el Grammy del más malo este año! para hacer una comida huequita 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 huequita